Y seguimos descubriendo verdades y mentiras y por supuesto son muchos los que preguntan ¿Cómo pueden aprender más de lenguaje no verbal, de neuratoria, de expresión? ¿Tienes una entrevista de trabajo importante y te quieres preparar de la mejor manera? Entrando a mi página web andysalandi.com podrán traer mucha más información. Pero si tú metes a aprender inglés, recuerda que con nosotros también lo puedes hacer. Y si te quieres preparar para una entrevista de trabajo en inglés, recuerda que tenemos ese curso también especial para todos ustedes en nuestra página web andysalandi.com Y bueno, por supuesto ustedes están muy atentos a la situación de los jubilados y las personas se siguen quejando con referencia a los salarios y a la mala situación económica que vive en Venezuela. Que aunque el régimen adelanta la Navidad, pues la gente no tiene los recursos suficientes como para poder adelantarla o vivirla. Veamos este video y analizamos juntos. La ciudad llena de luces, una Navidad anticipada y por qué no anticipan el sueldo, por qué no nos anticipan algo digno y unos aguinaldos dignos. Nada más un plato de comida mínimo sale en 5 dólares y cuánto va a ser ahorita nuestro aguinaldo de 8 dólares. Entonces nada más vamos a comer que un solo día en 5 semanas que vamos a seguir comiendo. ¿Cómo es posible esto? Yo ya creo que estoy más claro con referencia a lo que se puede y lo que no se puede comprar en Venezuela. La realidad de estas mujeres trabajadoras y cuando hablan de lo que van a recibir, de que ciertamente el régimen habla de celebrar Navidades, pero lo cierto es que el dinero no alcanza ni para ser media yaca. Pero con qué descaro realmente el régimen intenta pedir cosas como estas al pueblo. Y el lenguaje de estas mujeres pues obviamente es de estar cansadas, agotadas, de no entender la combinación de movimiento de los ojos y cejas al mismo tiempo, con esa movilización a la misma línea de cabeza o de cuello. Pues obviamente es una señal de que ¿qué van a hacer? ¿De verdad el régimen va a pedir más? Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque realmente no sé cómo van a llegar a la Navidad con ese salario. Pero lo cierto es que Juan Manuel Santos también tuvo unas declaraciones importantísimas precisamente en la conferencia donde estuvo nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia. ¿Qué tal si vemos este video y analizamos juntos? No puede ser muchísimo más de lo que está haciendo porque no está haciendo nada frente a Venezuela. La posición de Colombia ha sido ambivalente, infortunadamente. Ha dicho que se está prestando para poder mediar, pero hay un momento donde la mediación se vuelve escomplicidad. Y ese límite yo creo que ya lo pasamos. Colombia debería, por los intereses también colombianos, ser mucho más determinante y mucho más fuerte en su posición frente a Venezuela. Porque es que nosotros estamos sufriendo también... Es importantísima, importantísimas palabras que da el expresidente colombiano Juan Manuel Santos porque precisamente habla de que hay cierta suavidad por parte del gobierno de Colombia ante la situación que se vive en Venezuela. Pero también, fíjense que él hizo muchos movimientos de manos, o realmente hubo muchos movimientos de manos, de la mano, perdón, mientras iba reflejando o afinando los puntos que quería destacar. Y esto es importantísimo porque hay ciertos movimientos de dedos separados que pueden ver en las manos, que es cuando no logramos unir los puntos importantes de los que estamos hablando. Y esto refleja precisamente la dificultad que vive Colombia para poder afinar o dar detalles con referencia a lo que se vive en Venezuela. Otro movimiento lateral que viene con las manos y con el cuerpo al mismo tiempo habla precisamente de esa inestabilidad. Es muy probable que el expresidente de Colombia ha intentado hacer movimientos de mayor certeza o de mayor firmeza porque su cuerpo en la parte central cadera-pierna se mantiene muy balanceada ante lo que se habla o lo que expresa de Venezuela. Pero por otra parte ha sido una batalla realmente para poder negociar o hacer alianzas correctas. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. ¿Qué opinan ustedes? A mí me preocupa, obviamente, porque veo que Colombia está como dividida en una parte que desea movilizar más la transición en Venezuela y otra que quizás no lo quiera tanto. Pero ustedes también a través de las plataformas digitales se enviaron este video. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Unas guabinas. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor, Petro, a pedir apoyo para su campaña para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le lleven. ¡Ah, anda, la comete un dulce, anda! Por eso es que perdió y no va a ganar nunca porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los... Es importante destacar esto porque esto es un TVT, se podría llamar. Esto es un video del pasado cuando precisamente el actual presidente de Colombia había ido a la contienda presidencial y la había perdido. Y ahora resulta que entonces él no termina de decidir si apoyar o no apoyar la transición que debería existir en Venezuela. Es muy curioso darnos cuenta que de esta manera, señor presidente de la hermana República de Colombia, se expresaba el señor Diosdado Cabello precisamente de usted. ¡Qué curioso, ¿no? Doritos después, ahora son amigos. ¿Por qué ahora sí son amigos? Yo no quiero hacer análisis de lenguaje no verbal, sino dejarle a ustedes la respuesta. Porque Diosdado y el presidente de Colombia ahora sí son amigos. Deen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes tienen la última palabra. Pero lo cierto es que esto huele a peligro. Pero ustedes también enviaron este video a través de las plataformas digitales de EVTV. ¿Qué tal si vemos este video y analizamos juntos? Recordemos que cuando Hugo Chávez decide en 2011 repatriar el oro de Venezuela y se trae el 92% del oro que tiene afuera, 160 toneladas llegaron al país. ¿Ok? Cuando Hugo Chávez desaparece del plano físico, había 374 toneladas de oro en respaldo. Es decir, más o menos unos 25 mil millones de dólares en reserva al cambio. ¿En el Banco Central? En el Banco Central de Venezuela. Hoy, hoy hay 73 toneladas. Es decir, en los últimos ocho años se han esfumado 301 toneladas de oro. Entonces, 301 toneladas de oro que simplemente desaparecieron como arte de magia. Bien curioso entender cuál fue el respaldo económico que utilizó el difunto Mortadelo para poder, por supuesto, recibir el apoyo de diferentes países y comunidad, de diferentes territorios. Entendemos y comprendemos. Esta representante y aliada del chavismo por tantos años, pues habla con tal claridad, con tal certeza, con tal calma, e incluso con énfasis hablando de los números, marcando con el dedo la importancia, trasladando físicamente las cantidades donde estaban y donde no estaban y donde no están ahora, que nos deja muy claro el panorama, señores maduristas, que ustedes desaparecieron más de 300 toneladas de oro. Presuntamente María Alejandra Díaz lo comenta en este video. Dejen sus comentarios en las plataformas digitales. ¿Y dónde estarán los churupos? ¿Dónde estarán? Hay que ser muy caretables, gente del régimen, para realmente seguir. Mejor no digo más. Ustedes siempre pueden comentar lo que realmente piensan del régimen. Hacemos una pequeña pausa y al regreso entraremos a los secretos. Ya venimos.